Ministerio del Interior La seguridad ciudadana se construye así, como estamos ahora, autoridades, policía nacional, comunidad y en la comunidad adultos, jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Todos somos actores importantes para construir la seguridad ciudadana. Hay que no jugar con armas, primero no jugar con armas de juguete, ¿verdad? En estas fiestas tampoco vamos a pedir al papá y a la mamá un arma de juguete, porque desde ahí vamos construyendo seguridad. Juguemos con las pelotas, juguemos con los muñecos, con las muñecas, con los carros, eso es construir seguridad, eso es construir una familia de paz, un barrio de paz. Un, dos, tres, hola, hola queridos amiguitos, ¿cómo están? ¡Wow! ¡Qué chévere poderles saludar esta bonita mañana! Y hoy día estamos para eso aquí, para que menos gente tenga armas en sus casas. Y cuando ustedes vean un arma, nunca la toquen, la manipulen, porque pueden pasar accidentes y pueden resultar heridos ustedes o matar a otro niño o a su propia familia. Mejor, díganle a sus papitos que la entreguen, díganle a su vecino que la entregue, díganle a su hermano, a su tío que entregue esa arma. Que aquí la vamos a destruir, para que no mate a nadie, para que todos vivamos en paz. Y hoy entrego las armas que solo nos traen guerra, destrucción, desolación y muerte. A cambio pido paz, armonía, solidaridad, comprensión y amor para todo el mundo. Gracias. Que si conocemos de alguien que tenga un arma en sus casas, le digamos que el arma significa ponernos en permanente riesgo a nuestras familias y a nuestro barrio. Que entreguemos esas armas a la Policía Nacional. Y así estamos contribuyendo a la seguridad de todos y de todas. Y yo voy a aprovechar también este momento para invitarles a los niños y a las niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a no jugar también con juegos pirotécnicos. Porque eso es ponernos en riesgo. Vivamos las fiestas en paz, construyamos una cultura de paz, de alegría para nuestro barrio, para nuestras familias, para nuestras casas, para nuestra escuela. Les invitamos a ser parte de esta campaña y les invitamos a ser parte de este equipo en función de nuestra comunidad. Muchas gracias.